Tienes como ser humano y más como mujer. ¿Les parece? Muy bien, vamos a hacer el número dos, dos líneas cerraditas y hacemos lo mismo, pinceo, pero no me lo hagan así, traten de abrirlo y acuérdense de su disco, jalarlo y sus hombros bajarlos para que no haga esto, bájenlos ligeramente, relájenlos, siéntanse más bonitas de lo que son, ¿de acuerdo? Y eso se trasciende y eso es lo que realmente refleja antes que la palabra, ¿ok? Vamos a empezar con una línea también, es la más complicada porque cuando haremos zapatillas hay que tener mucho equilibrio, ese tipo de línea hace que nos veamos más altas, que nos veamos más coordinadas, que nos veamos más bonitas e igual pinceos, palmeos y abamos en la parte de abajo y también podemos hacer triangular invertido, ¿de acuerdo? Miren qué bonitas se ven, se ven hermosas, se ven hermosas, sé que algunas están así, híjole, no pasa nada, simplemente ¿saben qué? Practíquenlo, practíquenlo en el espejo y después se van a sentir seguras, se van a sentir más bonitas de lo que están y lo van a reflejar cuando salgan de su casa. El hecho es que siempre, 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 siempre la postura, déjenme decir, que condiciona la conducta. Si ustedes pueden controlar su postura, pueden controlar la conducta de que sale de su cuerpo y de su palabra. Así que las invito a hacer estos ejercicios para que ustedes se sientan más abiertas al mundo. Así que muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Pues así como las posturas tienen tanta magia, también los colores tienen mucha magia. ¿Saben por qué? Porque aparecen o desaparecen las líneas de expresión, a lo que vulgarmente le llamamos las arrugas. ¿Quién quiere que aparezca o desaparezcan las arrugas de su rostro? Los colores tienen mucha psicología detrás. Cuando utilizamos los colores correctos cerca de nuestro rostro, sucede la magia donde las arruguitas desaparecen. Pero también desaparecen las manchas, desaparecen el paño, desaparecen las ojeras, desaparece incluso si tenemos algún tipo de problemita como rosacea, algún granito. Y contrario a eso, cuando utilizamos un color que no va dentro de nuestra colorimetría, se llama, ahorita les voy a explicar qué es, sucede lo contrario. Nos vemos desganados, ojerosos, incluso con manchas que no tenemos porque la luz que irradía al rostro del sol natural, de la luz del sol natural, hace que se nos noten unas manchas que no son reales porque los colores no están coordinando con nuestra belleza natural. Que tiene que ver con el color de nuestro cabello, el color de nuestros ojos y el color de nuestra tez. Lo que sucede en la magia es que la luz natural del sol, les voy a enseñar, la luz natural al yo ponerme una prenda cerca de mi rostro, golpea aquí y rebota en mi rostro. Cuando la luz es parte de mi colorimetría, entonces me veo radiante. Cuando es lo contrario, me veo muy desmejorada, 10 años más grande. Ah, ah, ok, ¿cómo sabemos entonces cómo le hago para ponerme los colores correctos? Los que estamos aquí ahorita vamos a aprender. Van a considerar tres características las que les digo. Mi color natural del cabello con el que nacimos, los que nos teñimos, ese no cuenta, ok, pero con el que nacimos, si no se acuerdan qué color tenían, pregúntenle a su mamá o vean una fotografía de antes. También consideren el color de los ojos y la tez, como les digo. Fíjense, les voy a decir las características de las personas cálidas y las personas frías, porque existen colores fríos y existen colores cálidos. ¿Recuerdan cuando iban en el kinder que aprendieron los colores primarios? ¿Quién me puede decir los colores primarios? Rojo, amarillo y azul. Así es, perfecto, muy bien. Entonces, los colores cálidos tienen base amarilla, que son, por ejemplo, todos estos que tengo aquí y muchos más, ¿verdad? Vienen de la base amarilla, amarillos, naranjas, corales, beige, cafés, verdes, pero verdes olivos, verdes menta, ¿cuáles otros? Naranjas, ya lo dije. Y, por ejemplo, los dorados. En la cuestión de los accesorios, si ustedes ahorita se detectan cálidas, usen accesorios dorados. Y los colores fríos son negros, azules, porque son de base azul los colores fríos, negros, azules, blancos, rojos intensos, rosas fiuchas y verdes esmeraldas, verde botella, por ejemplo. Es muy interesante saber y sacarle provecho a esto para que después de aquí vayan a su closet y quemen todo lo que no es de su colorimetría y se queden con lo que les hace ver más bellas y bellos. Bueno, ahí les van las características, rapidito, para que no se nos pase el tiempo. Si tienes el cabello rubio dorado o café castaño o café con destellos dorados, amielados, rojizos claros o un castaño oscuro, nunca un negro, ¿ok? Estas son características cálidas. Después, otra característica cálida, los ojos. Los ojos son de varios colores o tienen manchitas, por ejemplo, un miel como con puntitos o amarillito o verdecito o unos verdes, pero que tienen amarillo, que tienen azul, que tienen café, que tienen gris o unos gris con amarillo, así. Hay ojos que tienen más de un color. Ese tipo de ojos son ojos cálidos, ¿ok? Y en cuestión de la tez, de la piel, van a considerar esto. Cuando se exponen al sol por no más de 15 minutos y se ponen, en el caso de que son blancas, se ponen amarillitas o en el caso de que sean morenos, se ponen doraditos o muy tostaditos, eso quiere decir que la piel es cálida. Pero no estoy hablando de que se fueron de vacaciones tres días y entonces pues ya andan bien bronceados, no. Solamente 15 minutos expuestos al sol y entonces, ¿cómo nos ponemos? Si me pongo doradita, amarillita o muy tostadita, muy bronceado, lo que llamamos bronceado, nuestra piel es cálida, ¿ok? Si ustedes se distinguen entre estas tres características, vayan pensando que son cálidas. Y por el contrario, ahora vamos a hablar de las personas frías. Si tengo el cabello rubio, pero rubio como le llamamos alpaca o rubio, un rubio muy cenizo, o un café, pero café cenizo, rojos muy intensos y negros, o cabello blanco natural, cabello cano, esas son características de cabello frío. Cuando tenemos los ojos de un solo color, no importa el color, puede ser azul, puede ser café, puede ser negro, que dicen que no existen los colores negros en el ojo, pero se ven negros, o verde, pero un solo tono no mixto, entonces tus ojos son de test de colorimetría fría. Y cuando la test, ya seas blanco o morena, si eres blanco y te expones al sol unos 15 minutos si te pones rojo, como tú, por ejemplo, ¿verdad? Que te pones roja, eres fría. Si eres blanca y te pones roja y nunca te bronceas, eres fría de piel. Si eres moreno mediano o moreno oscuro y tu piel se pone cenicita o como oscura, pero nunca dorada, entonces también tu colorimetría en la piel es fría, ¿ya? Más o menos, ¿se están detectando? Bueno, entonces, las personas que se detectan en la calidez, utilicen los accesorios en dorado y las personas que se detecten en las características de fría, utilicen plateado. Como por ejemplo, vamos a ver, ¿quieres pasar conmigo? Vamos a darle un aplauso a Erika, sí. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver si se puede ver la diferencia que hacen los colores en su rostro, ¿ok? Mejor es usar la luz natural. Ustedes pueden, nosotros en imagen le llamamos drapeado de color, pero si ustedes en su casa tienen una prenda amarilla y una prenda azul, que recuerdan que son las bases, pueden ponerla cerca de su rostro como yo lo voy a hacer con Erika y de esa manera darse cuenta cómo me veo mejor y esa es una forma de que van a rectificar lo que aquí estamos diciendo. Revisen sus ojeras, sus manchas, sus líneas de expresión. Donde se les vea la piel más lozanita, más limpia, más vibrante, más radiante, es que ustedes están en esa colorimetría, pero también consideren las características que acabamos de decir. Por ejemplo, Erika, si yo le pongo un doradito cerca del rostro, fíjense, no sé si se alcanza a ver lo de las ojeras o si se alcanza a ver esta parte, y aquí te vamos a balconear, Erika. ¿Cómo se ve, por ejemplo, fíjense en esta parte cómo se le marca un poquito aquí, más si yo le pongo el dorado cerca del rostro? Pero ahora le voy a poner el plateado, ¿ok? Las luces no ayudan mucho, pero vamos a ver si se alcanza a ver. Si yo le pongo el plateado, ella se ve más como, es más limpia, su piel más limpia, como que esto se le difumina un poquito. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Desaparecieron las arrugas. ¿Ya? Mágica. ¿Qué cirugía ni qué nada? ¿Cinco años menos? Gracias, gracias. Déjamelo aquí. Gracias, Linda. Gracias. Un gusto saludarte. Gracias, amiga querida. Entonces, eso es lo que pasa cuando utilizamos los colores a nuestro favor. Por ejemplo, Cintia y yo, a ver, a ver si la adivinan, ¿qué colorimetría es Cintia? ¡Ay, qué aplicada! Sí. Cintia, por sus características, es de colorimetría fría. Y yo, soy de colorimetría cálida. Así es. Aunque mi cabello es pintado, alguna vez fue bueno. Alguna vez. Entonces, como el rosa fucha está dentro de la colorimetría de los fríos y nosotras decidimos venir de rosa, pues para que no mermara mucho en mi rostro, yo lo combiné con un verde cálido que va mejor conmigo. A ella se le ve espectacular el rosa, a mí no. Entonces, yo me lo puse en la parte inferior, que allí esta parte no merma en lo que es nuestro rostro y lo puedo seguir usando. Entonces, si ustedes están pensando, híjole, se me hace que soy fría y me fascina el naranja. Bueno, utilízalo de la parte inferior para abajo de tu cuerpo, utilízala en tu bolso, los accesorios, los zapatos, pero no cerca de tu rostro. Te vas a hacer un favor o síguela utilizando. Pero ahora ya sabes que cuando quieres lucir espectacular, además de tener un lenguaje corporal adecuado, abierto, poderoso, utiliza también el poder y la magia de los colores. Y estas dos herramientas te van a ayudar muchísimo para que seas inolvidable, poderosa, liberes tu encanto y logres tus objetivos de manera más fácil. Gracias. Si nos sobró tiempo, podemos seguir platicando, no hay problema. Muchísimas gracias, adelante. Bueno, pues es momento de hacer pasar a la directora general de la revista Mujer Actual, Zayda, para que les entregue los reconocimientos a Avi Pulido y Cintia Barragán. Otro súper aplauso, porque nos hicieron meternos en su dinámica y bien merecido este reconocimiento. Dejamos un ratito para las fotos. Y de este lado, en la transmisión completamente en vivo, pues seguimos agradeciendo sus atenciones, agradecemos que se quede en la atención de este noveno foro de la revista Mujer Actual. Recuerden que Zayda Muriel, junto con el equipo de la revista Mujer Actual, hicieron todo lo posible para tener los mejores ponentes y los mejores expositores en sus diferentes temas. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa. Me dice Canul que vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.